hola que tal mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy aquí me encuentro con mascotas y Daniel Mishael me acompañó a bañar a mis perritos mira les presento ella se llama Kira y se llama Max y hemos traído que se peguen a un baño miren cómo está que se alocan por irse a bañar miren a ver a ver váyanse a bañar a ver toma allá se van a bañarse y miren cómo son ellos a ver Kira traen esto miren Max traen una piedra a ver traen la piedra si ven si ven traen 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 miren nos trajo la piedra a ver Kira tú a ver Max traen esta piedra a ver Kira a ver Kira a ver Kira a ver Kira Toma Toma Ven Pásame la piedra Pásame Ahí Ahí Ahí, ahí está Cógele, cógele Ahí Está muy hondo que lleva Ahí, Max Si ven, si ven Muelen porque toma Toma ya Toma ¡Ay, me da piedra! ¡Ay! Para acá ¡Eso! ¡Chachay! A ver, toma 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 Tira, eh Ahí, las pires les gusta Ahora, así, Mil Toma 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 Vámonos... Vámonos... ¡Ven! 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 ¡Toma! ¡Ven! ¡Toma! ¡Toma! ¡Miren! ¡La Kira! ¡La Kira está! ¡Está embarazadita! ¡Ya le faltan unos guillitos para pedir! ¡Miren! ¡Ven! ¡Ya está con leche! ¡Aquí tiene unas 7 guaguas! ¡Miren! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya me cansé! ¡Ven! ¡Toma Max! ¡Toma Max! ¡Toma Max! ¡Toma! ¡Toma! ¡Miren el Max! ¡Eres el macho! ¡Él tiene un año! ¡Un año! ¡Hola! ¡Dile hola! ¡Ahora sí! ¡Ya están mojaditos! ¡Vamos a jabonar! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Traé el jabón! ¡Que les vamos a jabonar! ¡Y les vamos a poner champú! ¡Vamos a ver si no tienen unas puntitas! ¡Para ponerse un remedito! ¡No! ¡Toma! ¡Toma Kira! ¡Toma! 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 ¡Toma Kira para jabonarte! ¡Ya está el Max jabonadito! ¡Bien peinadito! ¡Ahora sí! ¡A bañarte! ¡Vaya bañarte! Toma, tira, ven tú, toma, tira, ven, traele, ya más, anda bañate, va, ahora sí le tocó el turno, ahora sí le vamos a jabonar, así mismo le echamos champú, a los animalitos, hay que darles amor, ¿por qué? ellos también, todos sienten, ya quieres, espérate, si ven, a la tira le gusta el baño, le gusta bañarse, le gusta el agua, ya, abonémosle bien, mientras el Max se baña, anda a bañar todo el Max, a ver que se lave todo el jabón, está fuertidísimo, estonte ahí quietita, espérate, y a ver que era, quietita ya, siéntate, ya siente, quietita ya, eso, ahí si no, no quiere hacer caso, no le gustes con el jabón y solo quiere bañarse, está quietita ahí, ya, eso, primero el jabón, después el leche, champú, ahí tengo, ahí tengo, hay que bañarlo con mucho cuidado, la tira, está preñadita, miren, miren, miren la pancita, está pesadísima, hay que bañarlo con mucho cuidado, ya, ahora sí le voy a peinar, sacarle todos los pelos malos, a ver, quietita, quieta, 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 ok, ahora sí, ay, vaya a bañarse a bañar, que quiere irse a bañar, espera, espera, ya te toca, ya toca, Listo Kira, ya esta peinadita, ahora si a bañarte, toma, a ver Kira, a bañarte, ya esta peinadita, ya esta peinadita, bañarte, 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 ya esta peinadita, ya esta peinadita, miren como quedo, quedo bien, si asi tambien, miren que lindo que quedo, ya esta, si ven como quedo, ya, ahora si le voy a llevar a secar, ya voy a llevar a secar, acá, macho ande bañate, no techo, no techo, listo, hemos terminado, han quedado bañaditos, ya esta la peinadita, miren, miren la Kira, ahora si, a ver Max, espérate, si ven, si ven, si ven, ya tienen la chistita, ya las tetas, muy pronto, voy a ser abuelo, ya, ahora si, vámonos, vamos Max, vamos, 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 pero no se asociera para llevar a secar, ya ven, vamos, si ven, vamos. y y y y y y y